¿Qué tal, Pipes? Tenemos por aquí estos nuevos estilos El conejo lunar Bueno, lunar no Tenemos dos estilos nuevos que nos regalan ahora Que es el del chico de... Conejo Conejo asaltante, que es el... Conejo asaltante Está guapo En color negro Y también tenemos por aquí al de La chica, si tenéis las dos skins También os van a dar otro nuevo estilo, que también está guapo Es negra Y también tenemos otro estilo De skin, así que si tenéis Ese skin, Fordai os regalará Totalmente gratis estos dos estilos, ¿vale? También tenemos por aquí La de los payasos Que también tenemos un nuevo estilo Cucu Que este está guapísimo Si tenéis la skin de los payasos También os van a dar otro estilo Está guapo este Lo voy a poner Y también tenemos otro estilo de otra skin Que si no me equivoco Está por aquí No me acuerdo cómo se llama Vale, es skin común Si no me recuerdo Se supone que va a haber un estilo del conejo lunar Que es de la chica Así que seguro que sale hoy en la noche Así que hoy en la noche va a tener un estilo de este skin seguro Y nada Recordad que si tenéis estas skins La que os he dicho La del conejo lunar Y El chico La chica Que está aquí Así que no me voy a poner un estilo de este skin seguro Así que no me voy a poner un estilo de este skin seguro